Ese objetivo y hubo... No se va a morir, ¿eh? Como ayer tuvimos a un muchacho que se tatuó en la pierna todos los resultados. También tuvimos una maravillosa historia que conocimos en Doha, Qatar, que es la historia de Gastón. Gastón es un muchacho que un día fue a la cancha... Está en una rueda de reconocimiento, míralo. Ahora lo vamos a saludar, pero para recordar su historia, fue al partido... Ahora lo vamos a recordar cuál fue, pero con la valija... Creo que fue el partido contra Australia, ¿no? Que fue con la valija para volverse luego del partido a nuestro país y se encontró en un móvil de televisión con un qatarí que le dijo no, no, vos no te vas de acá, vos te tenés que quedar. Dejá la valija acá en esta camioneta, subila, andá a la cancha. Hasta acá se expresó de medianoche. Yo te paso a buscar al término del partido y te venís a vivir conmigo. Y el pibe le dejó la valija, tuvo esa confianza, se fue a ver el partido y cuando volvió pensó, ¿estará mi valija? ¿Estará esta persona? Bueno, efectivamente lo pasó a buscar, lo llevó a la casa y lo hospedó. Y lo hospedó durante varios días y nosotros terminamos la conversación con él con una pregunta que era, ¿hasta cuándo te vas a quedar? Y él dijo, bueno, hasta que la escaloneta avance y llegue a su fin. Y su fin fue con el título del mundo. Y la verdad que en el medio no sabemos qué pasó con este muchacho. No sabemos si va a poder volver o no, si ya está acá en la Argentina. Pero bueno, si querés lo saludamos, ¿no? Gastón, buenas tardes para nosotros, buenas noches para vos. ¿Estás ahí del otro lado? ¿Cómo estás? Juan, Clem, Eni, ¿todo bien? Sí, sí, acá estamos, firme. ¿Es una rueda de reconocimiento? ¿Es una cárcel donde estás en estos momentos? No. Mirá, ahora justo como vinimos con mi amigo Catarí, porque ya es un amigo, Ahmed, vinimos a un mall, me metí a un probador de un local conocido de ropa. Pero bueno, para poder hablar con ustedes. Muy inteligente lo que haces. La pregunta es, ¿qué hay en Catarí, aparte de vos? Y Ahmed. Y la segunda es, ¿cuándo volvés? Mirá, nadie queda. Por supuesto que de extranjeros nadie, solo locales. Hoy fuimos a un parque de diversiones que ni se podía entrar por la cantidad de gente que había, pero locales. Nadie de ninguna nacionalidad, no vi banderas, como se venían viendo, para nada. Pero bueno, ya pronto pegamos la vuelta porque... Sí, pará, Gastón. Ahí yo te pongo una pausa. Yo quiero contar que con Gastón, obviamente, cuando agarré su contacto, después quedamos en comunicación durante varios días del Mundial, y cuando yo ya regresé, tuve un mensaje en un momento de Gastón, porque él estaba buscando entrada para la final, estaba en el medio de esa complicación, pero también me contaba que de repente, el amigo Catarí, seguía teniendo una onda cordial, pero como que empezó a cambiar su cara a qué cara me salió esta jodita. Ah, mirá. Es como, tengo un pibe viviendo en casa hace como 20 días, y además, obviamente, un tipo que se comprometió a comprarle un pasaje de vuelta, porque obviamente él perdió el pasaje que tenía para esa misma noche en la que se volvía. ¿Y eso repercutirá, Gastón, en la cantidad de gente que está en la casa? ¿O sos el último sobreviviente? ¿O queda más gente? No, no, ya todos volaron. Yo estaba con dos amigos que se fueron, que ya tenían pasaje, porque ellos se quedaron conmigo como para acompañar, pero ellos ya se fueron ayer a la noche. Los demás que estaban acá viviendo de otros países también, ya hoy me levanté y no estaban más. Esta famosa casa de gran hermano se está desalojando y quedé yo solo. Hoy me levanté y no vi nadie. Entonces, viste, ya es como que querés volver a casa. Es el Marcelo Coraza del Mundial de Catar, digamos, el ganador. ¿Y cómo está el vínculo con Ahmed? No, digo, porque recordemos que Gastón tenía que levantarse a la mañana y decirle a Ahmed, che, ¿me das algo de platita? Digo, ¿cómo para salir? Tiki, tiki. 100%. No, el vínculo está perfecto, pero como decías vos antes, digamos, la entrada de la final, la reventa, porque oficial yo no pude conseguir, empezó a salir 5.000 dólares, después empezó a bajar a 4.000, 3.000. Por suerte pude conseguir una entrada de 2.000 dólares, pero les quiero contar algo. Para la entrada de la final, como decías Juan, él no me quería dar esa plata porque se dio cuenta que era muy elevado para su economía, digamos. Eso de la jorita me salió cara y la sacó Juan. ¿Y lo escarachaste en algún lado? ¿Y qué pasó? Y Ahmed en un momento dice, yo soy este, pero soy boludo tampoco, ¿no? Pero se quedó porque el otro le daba la entrada también. Claro, si no me vuelvo, papá, si me querés sacar. ¿Es que vos creés que Ahmed no esperó que Argentina llegue a la final o no esperó que la reventa saliera? Yo creo un poco de las dos. Él en el video dice, yo sé que Argentina va a llegar hasta el final, pero bueno, le diga que pase, ¿quién iba a saber todo esto? Ahora, como te digo, tuve un día esa parte porque yo entré a la cancha sin haber pagado la entrada. Yo al final la pude conseguir a un precio dentro de todo bien para hacer reventa, pero Ahmed, digamos, se comprometió a pagarla después y le iba a transferir la plata. O sea, yo fui al estadio sin dinero. Pero, pará, dos preguntas tengo. Primero, buenas tardes. Gastón Matías, Matías Gastón. Buenas noches, Gastón. Sí, no, ya tengo tu historia. Son más viral, son más conocidos que yo. Claramente, quiero saber si en algún momento se te pasó por la cabeza decirle, dejá, ya está, me pagaste toda. Dejá. O, más bien el contrario, mirá, yo me quedé acá por vos. Yo, esta final no me la puedo perder. La otra pregunta es, ¿cuándo volvés? Sí, yo pensé, digamos, en ese sentido de, bueno, en algún momento tengo que definir si voy a la cancha o no, porque hasta la noche anterior él me venía diciendo, mirá, en el peor de los casos, pues ir a la FanFest. Y yo nunca pensé en esa opción, para nada. Si yo me quedé es para ir hasta el final y voy a ir pase lo que pase. ¿Entendés, Mati? O sea, yo creo que... ¿Entendés, Mati? Que la gente entra con la plata del otro. Sí, sí, sí. Con la del otro. ¿Sabés qué creo yo? Con la del otro. Que el catalán en un momento... ¿Viste como cuando tenés que arreglar el auto y te dice, pero además tenés esto, esto y esto? Y en un momento estás tan indignado de lo que te lo acordás que decís, está bien, dale, hacé todo. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Es como, ¿qué te voy a hacer para sacarme este pibe encima? El Zócalo es increíble. Se rompe la amistad. Dice, Gastón, el argentino que vivió de un jeque. No, jeque. Es un real. Para mí la palabra jeque, la palabra jeque, todos los cataríes, que son los vestidos de blanco, no son jeques, son cataríes. Claro. Pero acá los ve vestidos blancos pero este era un influencer. Está bien, sí, tenía plata, pero jeques, jeques, no hay jeques. Pará, y al final, ¿cómo te volvés? Y es él el que te paga el pasaje de vuelta y otra cosa más. ¿Se te ocurrió en algún momento decirle, ¿me sacás un pasaje que sea ponerle a Madrid que me quiero quedar ahí mejor? No, eso ya era abuso. Bueno, pará, finalmente, hoy hace un ratito, fuimos a una oficina de una empresa, de Aérea, y finalmente me compró el pasaje. Pero bueno, estuve un poco preocupado porque... Ah, porque dudaste de... ¿Cómo es el itinerario del pasaje que te compró tu amigo? ¿Cuál a Lumpur? Bueno, yo en realidad tengo una escala en... O sea, dijimos hacer lo más barato posible porque no es que quería ir a un vuelo... Bueno, directo no hay, pero no es que me quería abusar porque la verdad que ya bastante me dio. Ya bastante abusaste. Bien, gula. No, bueno. Y ahora tengo que hacer una escala en Madrid y ahí sí ya llegamos. ¡Qué huevo! No es que te mandaba a Diza Neva. Conozco algunos que fueron a Diza Beba. Se les complicó. Eritrea. Ya, es tremendo. Sí, sí, sí. Pero es que hay eso, güey. Sí, sí. Y vos le dejaste un regalo. Bueno, todavía estás ahí en realidad. Hoy a la noche dormís en lo de tu amigo Ahmed, pero ¿pensás dejarle un regalo? Pedirle plata para regalarle algo. De Navidad. De Navidad. Le quisimos dar un regalo con la comisita de Messi, pero no lo aceptó en la comisita de Messi. Para mí no nos aguanta más. ¿Qué fenómeno el chaval? Es un fenómeno. La verdad, lo hace de corazón. Yo quiero que venga a Buenos Aires. Le dije, no sé cómo agradecerte, no sé cómo devolverte. Le dije, cuando vengas a Buenos Aires... Pero uno le va a hacer pagar el pasaje a Buenos Aires. No va a ir nunca a Buenos Aires. Ahora que ganó Argentina el Mundial, por ahí genera eso. Un turismo extravagante. Alguien que quiere conocer la tierra de Messi. Que se va al barrio La Baja. Cuando sea millonario te pago yo el pasaje. Qué genio que sos. Nos enteramos de gente que vino a pasar el fin de semana para vivir la experiencia mundialista en la final. Para compartirla con Argentina. Pero no desde Asia. Más de Chile. Más de acá. Un brasilero. Y no un jeque invitado por un argento que vivió de él durante un mes. Es una manera increíble. Y ahora en el shopping... ¿En el shopping estás con él? ¿Estás con Ahmed ahora? Sí, sí. Y está acá que vinimos con un amigo de él a hacer algo que quería alinear este molde. Y no, no pasás a trasladar una balita. Primero, quiero saber el local. Ya es feriado. Está todo pago. Quiero saber el local. Y segundo, quiero saber cuántas esposas tiene en el caso de ser casado. ¿Vos querés saber en qué local estoy ahora? Sí. Se llama Pull and Beard. Es una... Uy, me traigas algo. Quiere pirarme. Lleva un regalito para hacer virar esta historia. Uno cada uno. Ahí va. Con la plata de él, claro. Claro. Sí. Yo te lo pago en game, pero miráte. Pero bueno. Sí. ¿Me traés algo? Una remera, una remera. Una remera para cada uno. Sí, tiene remera. Sí. Pasamos al trate por privado y descompran. Sí, somos S&M. Todo por ahí. Sí, sí, S&M, sí. Él es Juan. S&M es listo fácil, fácil. Yo soy XL, imagínate. Mido dos metros, me cuenta costeiro. Sí, nada. Parece que... No, no. Es flaquito y largo. Sí, sí. Pero flaquito y largo es difícil, ¿eh? No se consigue. Claro, es verdad. Pará, y no lo tenés... Yo sé que él no quería hablar, porque él no quería prensa y eso. Pero no lo tenés cerca como... Ya está, ya se terminó este viaje. Como para saludarlo. Yo le dije, pero está hablando por teléfono y no se van a... Voy a tratar de ir a buscarlo, pero... No, déjalo, déjalo, déjalo. Muy bueno, lo sacamos al aire también, chabón. Está bueno los que invitaron, los que se coparon invitando. En tu caso es el más grande de todos, el más extravagante, pero... Pero hay muchos que invitaron, invitaron una... Les pagaron una comida, les pagaron una entrada, les invitaron a... Sí, cuando... El de Sofi, el amigo de Sofi, sí. Mucha gente... Pero es decir... La última, ¿sabés cuál fue la última? ¿Qué le digo? Fue a jugar al bowling, hay un bowling cerca de casa, que yo ni me enteré la última semana. Le dijo, si me ganás un partido, te regalo el iPhone 14 Pro, el último, no sé cómo se llama. Sí, sí, el Pro más. ¿Y se lo regaló? 14 Pro, purple, púrpura. Si me ganás, parece el chabón juega bien y Sofi, un desastre. Primer partido, Batacaso le gana el... El chabón. El Catarí le gana por goleada. Segundo partido, Sofi gana por uno, para hacerte la cuenta. Muy bueno, muy bueno, como Arabia, como Arabia. Exactamente. Exactamente. No, Catar está poniendo mucha guita para que la gente hable bien de Catar, eso está clarísimo. Estamos viendo mucha gente... Está logrando. Sí, sí, mucha gente hablando muy bien de Catar. Igual cuando Messi dijo, crean, crean, increíble. Está lleno. Está lleno. Pero no ostentan, pero no ostentan, no ostentan, no ostentan. Digo, Gastón creyó, porque hay que dejarle la valija a un chabón que no conocés, que la sube a una camioneta y se la lleve. Y vos decís, para mí me acaba de afanar, se acaba de llenar todo mi equipaje. Sí, o sea, yo pensé en eso, yo me quedé con mi pasaporte por las dudas, un poquito de plata y el celular, y el resto me fui a la cancha. O sea, a ver, pensé en esto, pero tuve cinco minutos para decidir y no me quedó otra. Gasti, estuviste, mientras estabas allá, ¿estuviste buscando laburo? Porque me acuerdo que habías dejado un laburo para poder ir al Mundial, un laburo que lo tenías seguro. No laburo allá, sino acá. No, tenía que volver y empezar en un laburo y renunció por medio. Eso, aprovechaste como para, no sé, mandar a Manpower, alguna agencia así, o tranca. No, a ver, estoy en campaña ahora porque, como te digo, ya dejé el tema de, era un trabajo de atención al cliente que tenía que empezar el día después de ese día que me encontré con el Catarí, o sea, que existía esa posibilidad, por supuesto, y ahora nada. Como te digo, yo soy licenciado en Comunicación y tengo un trabajo, pero bueno, si me parece algo, bienvenido sea. Pero acá mi compañero te preguntó una pregunta certera y tu respuesta fue, estamos en campaña ahora. ¿Qué significa eso? Está bien, está bien. Viene la fiesta. Mandar a ver. Pocamos sortiva con este genio. No, me encantaría. Me encantaría. Con este genio. No es esa, porque yo quiero volver y trabajar. ¿En tu CV vas a poner esta experiencia, va a figurar un mes en Catar? ¿Garpa o no garpa? Para mí, sí. Para mí, garpa. Fui viral porque me gané la confianza. La clave es cómo lo cuentes. Eso. Me gané la confianza y le devolví con creces. Y aprovechaste las redes para generar contenido, ya que sos licenciado en Comunicación, aprovechaste esta puerta maravillosa que te dio la vida. Yo creo que hice lo mejor que pude, en Instagram subía historias, contenido, reels, hice lo que pude. No soy un crack editando, pero lo di todo. Bien. Lo di todo. Es unido. Es unido. Tengo una más, Gastón. Termina el partido. Argentina gana la Copa del Mundo. ¿Y qué hiciste después? ¿Volviste a lo de Ahmed? Bueno. No, ¿cómo ir a lo de Ahmed? No. Fuimos ahí al boulevard de Lusail. Comimos en una famosa cadena de comida rápida. Como empecé a gritar y por Argentina me dijeron, no, no se puede gritar. Yo dije, no, no, salimos campeones. Me dieron la hamburguesa rápido. Tenía 20 números antes para la comida. Así que me la dieron primero porque estaba, bueno, medio intenso. Y de ahí pasó el micro a los jugadores. Los saludamos, por supuesto. Y ahí nos tomamos un metro de una hora más o menos. Y después un bus al famoso bar de Snow, el bar de Argento. El lugar donde están todos los argentinos. Que se armó fiesta hasta las 8 de la mañana cantando y demás. Así que bueno, y ahí ya me tomé un taxi para la vuelta. Y como de 2 y media. Este chaval es unido. Y cuando volvió el catálico. Esta es la hora de llegar, viejo. Este chaval es unido. Seguro. ¿Sos bueno negociando sueldos, por ejemplo, esas cosas? Digo, ¿sos hábil para esas cuestiones? Sí, la verdad que me muevo rápido, sí. O sea, hay que ser así en la vida a veces. Porque si no, qué sé yo. Capo. O sea, la verdad que es un serio contra él. Al final no había festejado de nada porque teníamos que ir a su casa y demás. Pero dije, está. Ah, ya. Una gran historia, Gastón. Un abrazo enorme. Gracias por este contacto. Un gran abrazo. Y lo mejor para cuando vuelvas a la Argentina. En cualquier momento u otro estás volviendo a la Argentina. Buena vuelta. Pico, gracias por la llamada. Que sigas bien. Un abrazo. Y un campeón del mundo. Ídolo. Campeón del mundo. Me faltó saber el que se tatuó el partido con Arabia. Y se mató a México que salió ayer, ¿no? Exacto. Se tatuó a los primeros. No es que arrancó con Croacia y dijo, ahora me pongo todos los partidos. Y el viral era un amigo de él que...